Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como actualizar la ROM oficial Si tienes el TWRP instalado y eres usuario root En este caso, yo os voy a enseñar mi última versión Y la última versión que tengo corresponde a la 10.0.2, vale, es MIUI 10 Insisto, es la versión global, estable, oficial Y para que veáis, pues yo tengo Magix Tengo el usuario, soy usuario root Vale, y en este caso pues os voy a enseñar que tenéis que hacer vosotros para actualizar la ROM Ya que si lo hacéis tal cual, o sea, tal y como llega desde los ajustes sobre el teléfono y actualización del dispositivo Os va a saltar, pero si reiniciáis no va a instalar nada Va a saltar el TWRP y os va a salir un error Así que voy a decir cómo instalarla y es muy fácil En esta caja de descripción de este vídeo vais a encontrar un enlace con todas las ROM del TWRP De la ROM global Que vayan saliendo a partir de ahora Por ejemplo, imaginaros que dentro de una semana Sale la 10.0.3 Pues esa es la que vais a tener que flashear mediante el TWRP Así que bueno Yo voy a coger, me voy a ir al TWRP En este caso tengo una aplicación preparada para ir directamente y no hacer ninguna combinación de botones Que se llama Power Menu Voy a reiniciar en Recovery Y listo Vamos a esperar Vale, ahí salta el logotipo de Xiaomi Me dice que tengo el arranque desbloqueado Ahí salta el TWRP En este caso es la versión 3.2 3-1 Vale Creo que es la última oficial me parece si no me equivoco O sea, el último oficial que ha salido Yo no instalo betas ni nada de Recoveries Así que vale Pues una vez aquí lo que tenemos que hacer es Donde pone Install Vamos a tener que tener tres archivos ubicados en una carpeta Yo lo tengo en la carpeta Download En este caso tenemos la ROM En este caso la actualización Tenemos Magix Y tenemos un parche que desactiva la verificación La encriptación de MIUI Cuando se actualiza Entonces lo que tenemos que hacer es Primero le damos a la ROM Y la flasheamos Una vez que ya se haya flasheado Tenemos que flashear el que pone 0-1 Disable Le damos aquí Y flasheamos Y cuando termine Le damos a Magix Y hacemos lo mismo Cuando se completen los tres pasos Pues directamente nos vamos a Reboot System Y listo Y ya tendremos la ROM totalmente actualizada Es lo único que vais a hacer No vais a perder módulo No vais a perder la fuente que cambiáis En este caso yo tengo la de IOS La de Iphone Y ya os digo que no he notado ningún tipo Ni de relantización Ni de Quelling Ni nada Es la ROM oficial Pero instalada por otro método En este caso el TWRP Así que bueno Un método muy sencillo Ahora vais a ver cuando inicie el dispositivo Como sigo teniendo mis módulos operativos Y demás En este caso pues tendríamos también Dolby Teníamos Viper Como os enseñé en los vídeos anteriores Y es que ya os digo Es muy fácil No tiene nada de complicado Esto de momento Imagino que servirá para cualquier Xiaomi ¿Vale? Ya que el parche de desencriptación Es para todos los Xiaomi Pero Xiaomi O Xiaomi Como quieras llamarlo Que después me dejáis en los comentarios Que no es así Pero Básicamente el método es eso ¿Vale? Si luego nos vamos a Magix Vais a ver que tengo Todos mis módulos operativos ¿Vale? Dolby Viper Etc Y la fuente que sigue siendo La de IOS Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Con esta forma pues Ya sabéis como actualizar VoiceDashROM Si tenéis el usuario root No se pierde nada No hace falta que hagáis ningún backup Porque no hacéis ningún wipes A la hora de hacer La instalación Y listo Cualquier duda Me la dejáis en los comentarios Insisto en que es un Redmi Note 5 Pro Lo he hecho desde el Teo de los RP He primero metido la ROM Luego la verificación O sea el parche que quita la verificación La encriptación en este caso Y Magix para seguir siendo usuario root ¿Vale? Simplemente lo he probado en un Redmi Note Imagino que si lo probaréis en otro Xiaomi Pues seguramente os funcione ¿Vale? Pero si no pues hacéis un backups Y luego hacéis el proceso ¿Qué sale mal? Volvéis al Teo de los RP Y recuperáis el backups Pero que ya os digo que tal cual lo he hecho Disfruto Ahora mismo de la última versión Que para ver las novedades Pues os vais a los tres puntitos Y pone Novedades Que es lo último que han puesto Y simplemente eso Así que espero que os haya gustado Dale a like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!